Música Otra noticia con la que arranca la semana y tenemos que comentar es la amenaza de los hermanos Medina y estoy hablando de Magalis y Alexis, una amenaza que a raíz de digamos de lo simplemente visto hasta ahora es totalmente imprudente y lo es porque ya Alexis Medina logró lo que quería que era salir de prisión aunque estuviese o esté en su casa guardando prisión domiciliaria y la señora Magalis desde el inicio de todo este proceso el juez José Alejandro Vargas la mandó para su casa con grillete electrónico recuerdo que dijo que él no le iba a hacer eso a una dama, me refiero a trancarla, amén el dato es que fue Wilson Camacho quien habló del tema la semana pasada y ahora la procuradora fiscal adjunta, la señora Mirna, es la que habla propiamente del tema y dice que sí, que se dieron amenazas y yo no voy a dudar esto porque la narrativa que tengo hasta ahora, los relatos que me han llegado de Alexis Medina me dan ese perfil amén de que él mismo, aunque diga que no, él amenazó a Wilson Camacho en la última comparecencia ante los jueces, cuando él dijo que si te toca, si eres lático tienes que aprender a hacer espalda un refrán así, eso fue, aunque él diga que no y dijo en el juicio mismo que no lo dejaron terminar que lo sacaron de contexto, eso es una amenaza en modalidad de advertencia dice la procuradora fiscal que Magalis dijo supuestamente, eso no se va a quedar así y aquí lo que tenemos que ver es que esas amenazas se dan justo después de aquel encuentro entre Luis Abinader y Danilo Medina y para mí ese es el punto de giro de todo esto porque ya esos casos no dependen del ministerio público en el momento mismo que ya es un juez el que toma la decisión en el momento que ya ese juicio está en una fase preliminar en donde se le da, digamos, presión al ministerio público la llamada que no hace Luis Abinader ni a Miriam ni a Wilson Camacho ni a Jenny Berenice aunque hay que precisar que Miriam es una cosa y los gemelos fantásticos son otra porque he dicho en muchas ocasiones que Miriam Germán tiene un estilo muy diferente al de Jenny y Wilson estos últimos son acusadores por naturaleza Miriam Germán en su condición de jueza tiende a ver las cosas de manera más equidistante más equilibradas más robustas entonces, en fin, a lo que voy ahora, en la fase que nos encontramos actualmente Luis Abinader o un emisario de él puede comunicarse sin problema con los jueces que están llevando todos estos casos y si bien es cierto que él no influye en ni Miriam, Wilson o Jenny ahora aquí lo determinante es influir en los jueces y es por eso que digo que ese encuentro de Luis Abinader y Danilo Medina tiene que ser el punto de partida no solo para comprender el tema de que esté libre o que esté en su casa en prisión domiciliaria Alexis Medina sino también comprender la psicología de Magalice y él que se pueden sentir o darse el lujo de amenazar a los fiscales porque esta actitud cuando usted la analiza dice es una estupidez acaban de meter la pata porque se están ganando a la justicia de enemigos no se están ganando a los enemigos que ya tienen que son los fiscales ellos no están amenazando jueces ese es el punto que tenemos que comprender porque a simple vista el error se ve como que están siendo soberbios con el aparato de justicia no ese aparato de justicia está dividido entre los fiscales y los jueces a quienes ellos amenazaron fueron a los fiscales y los amenazaron es la reflexión que tengo yo porque ellos tienen conocimiento de ese acuerdo ellos saben que hay un entendimiento con Luis Sabinader y que el presidente puede darse el lujo de mandar a llamar a tal o cual juez así de simple porque es ahí donde está lo determinante entiéndase que si bien es cierto que Jenny Berenice y Wilson Camacho pudieron tener influencia al principio también es cierto que actualmente no la tienen al menos para decidir la suerte de Alexis y demás elementos involucrados en todas las operaciones que el ministerio público ha comenzado que se dé esta amenaza en esta fase del juicio de la única manera que yo la puedo procesar y comprender es viendo a dos hermanos empoderados a dos hermanos que están como se dice envalentonados porque tienen conocimiento porque saben que ese pacto entre Luis Sabinader y Danilo Medina está sellado oigan bien sellado y por eso se dan el lujo de amenazar a los fiscales y de decirles esto no se queda así ahora bien habría que ver cuál es la respuesta de Jenny Berenice y Wilson Camacho ante estas amenazas que yo no dudo yo no dudo que se hayan dado si bien es cierto que en otras ocasiones he criticado y he puesto digamos en entredicho algunas de las versiones y narrativas del ministerio público una amenaza es algo muy cultural una amenaza es algo muy muy propio del dominicano y más aún cuando usted siente que ya por fin la lleva de robo a pesar de que la misma sea en sí algo imprudente si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño llama o escribe ahora mismo a ViajaTours porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel hoteles o actividades de ocio también si vienes a celebrar una actividad personal como una boda un cumpleaños puedes contar con ViajaTours el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones sí así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medical GBC eres dominicano puedes contar con ella parece ser que los mensajes ambiguos en la política dominicana están de moda la semana pasada el ingeniero Ramón Albuquerque escribió un mensaje en donde hablaba de un político doble moral de un político elitista cobarde e irresponsable y muchos pensaron que él se refería al presidente Luis Abinader otras personas pensaban que él se refería a Leonel Fernández y nosotros cuando analizamos el texto llegamos a la conclusión de que la ambigüedad era adrede y que el ingeniero Ramón Albuquerque tenía como pretensión atacar a ambos entiéndase a Leonel Fernández y a Luis Abinader con un solo texto por eso no habló ni de Leonel no habló de Luis habló de un político vacilante de un político doble moral y elitista uno diría bueno pero en qué punto usted puede decir que Luis Abinader es digamos elitista de entrada en fin o en qué punto usted puede llamar a Leonel Fernández como tal el punto es que el mensaje para mí fue ambiguo desde el punto inicial y que en efecto él pretendía o quería que unos lo tomasen como un ataque a Luis Abinader ahora bien decía que están de moda porque Roberto Salcedo no sorprende ahora con un mensaje también ambiguo en donde él habla de que uno tiene que estar donde le respeten sus valores donde le respeten sus ideales donde usted se ha escuchado bueno es ambiguo pero al menos de entrada sabemos que él se está refiriendo al PLD como un lugar en donde ya él no era valorado en donde sus ideas no eran escuchadas y por lo tanto menos aún respetadas ahora lo que nos queda claro es cuál es ese lugar en el presente o el futuro es acaso la fuerza del pueblo es acaso el partido revolucionario moderno donde actualmente está su hijo déjenme decirles que la presencia de Roberto Salcedo Padre en el PRM no la veo como algo que caiga bien porque en efecto a Roberto Ángel Salcedo le toca ahora un trabajo en ese partido para ganarse a las bases del mismo eso no es difícil vamos a ver que él hace tiene buenos tiene según me dicen buenos asesores trabajando en eso amén pero imaginemos entonces a Roberto Salcedo Padre en la fuerza del pueblo la información que tengo es que allí tampoco sería necesariamente bien recibido porque desgraciadamente es visto como un elemento que no evoca confianza porque contrario a lo que muchos pensarían lo que se vende es que él traicionó a Leonel para ganarse en un punto X a Danilo Medina a pesar de que éste en última instancia lo haya traicionado entonces eso le resta importancia y esto pudiera explicar por qué digamos hasta ahora ha sido difícil aceptar oficialmente oigan bien oficialmente a Roberto Salcedo en la fuerza del pueblo en todo caso ese mensaje que él posteó en sus redes está rebosante de ambigüedad sabemos que Roberto Salcedo Padre se refiere al PLD lo que no sabemos es si ese lugar donde será escuchado y donde será respetado será el PRM o la fuerza del pueblo yo le se lo использó Gracias.